Muy buenas tardes, hoy viernes 15 de marzo del 2024, estamos iniciando esta Comisión Edilicia de Deportes número 32, por lo cual le pido a mi compañera la Regidora Susana que me apoye con la lista de asistencia. Con mucho gusto Presidenta, Juliana Arleth María Talvarado, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Juan Enrique Carrillo González, presente, Jorge Cortés Galindo, justifico, Irma Yolanda García Gómez, justifico, Luis Enrique Mariscal Casillas, presente, Rebeca Berenice Franco González, justifico, Estamos presentes cuatro de siete, por lo tanto tenemos con un legal y validos los acuerdos que de ella emanen. Siendo las tres de la tarde con doce minutos, entonces damos por abierta e iniciada esta Comisión Edilicia de Deportes, le pido por favor que me ayude con el orden del día. Con gusto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 136, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita se autoricen dos vales de gasolina por la cantidad de 14 y 6 litros para el traslado del equipo de jugadores de básquetbol a partido de torneo en la ciudad de Valle de Guadalupe, Guadalupe y Tlaquepaque, el pasado jueves 14 de marzo y sábado 16 de marzo del 2024, en los vehículos externos Hilux modelo 2013. Cuarto, mediante oficio 137, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autoricen dos vales de gasolina por la cantidad de 20 y 24.5 litros para el traslado de los equipos de torneo de cuarta y quinta, así como de la sexta y séptima división, que tendrán partido en Guadalajara y en Zapopan el sábado 16 y domingo 17 de marzo del 2004, en el vehículo externo Urban modelo 2009. Punto número 5, mediante oficio 139, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición de parte del ciudadano Víctor Villalobos Martínez, en donde solicita el apoyo con vale de gasolina quincenal a partir del 17 de marzo y hasta el mes de mayo del 2024, para el vehículo Chevrolet Blazer modelo 96. Punto número 6, puntos varios. Punto séptimo, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número 3. Punto número 3, propuesta para que se autorice, vale de 14 y 6 litros para trasladar equipo de jugadoras de básquetbol en los términos leídos en el orden del día. Muchas gracias. Pues esto son los apoyos que damos para todos los representantes deportistas del municipio. ¿Tienen alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4. Punto número 4, de igual manera se solicita autorización de dos vales de gasolina de 28 y 24.5 litros de acuerdo a los términos propuestos en el orden del día. Muchas gracias. Es en el mismo sentido. Si tienen alguna duda, aclaración. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5. En este punto se solicita que se autorice para emitir en seis quincenas un vales de gasolina para poder trasladar al equipo del CECITEC. La petición es de parte del ciudadano Víctor Villalobos Martínez en los términos propuestos. Muchas gracias. Este es para el selectivo que tiene el CECITEC. Con miras a que empiece ya a practicar el Código de Jalisco. Son 10 las alumnas que estaremos transportando. Aquí nos anexaron su nombre completo, su matrícula y demás. Es un apoyo que nos están solicitando durante seis ocasiones, que es lo que dura el torneo. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos al siguiente punto. Punto número seis, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Bueno, nada más invitarlos, compañeros. Este domingo a las 12, la selección femenil de Copa Jalisco se estrena, va a debutar en el Tepa Gómez. Así que los esperamos para echarle porras a las chicas. Continuamos con el siguiente punto. Punto número siete, clausura. Siendo las tres de la tarde con 16 minutos de este viernes 15 de marzo, damos por concluida la sesión número 32 de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes.